En la vida necesitamos equilibrio. Y el equilibrio solo se consigue cuando todo a nuestro alrededor funciona tal y como debe hacerlo. Para conseguirlo, dormir bien es imprescindible. Y el colchón Elastic Max te aporta la seguridad necesaria en tu descanso. Con firmeza intermedia que ayuda a eliminar presiones y mantiene la espalda en su curvatura natural. Un descanso confortable que se adapta a cada persona. Ofreciendo estabilidad a tu sueño y eliminando las interrupciones en el descanso. Porque dormir bien no debe ser una preocupación. Elastic Max encuentra el equilibrio.